¡El Perico Loco y esto dice! ¡El Perico Loco! 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 Un viejito con un dulce lo comienza a cotorrear El viejito ya no muerde, no más lo quiere chupar Un viejito con un dulce lo comienza a cotorrear El viejito ya no muerde, no más lo quiere chupar El Perico Loco, 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 El Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.